Hola amigos, en este video quiero analizar una antenita Delta Loop para la banda de 21 MHz, banda de 15 metros, HF, pero con el vértice hacia abajo. Esta es una antenita monobanda y fue solicitada por el amigo Rafael, la Lima Unión 7 Víctor Charlie Hotel. Antes quería mostrar este esquema que encontré en internet, que muestra muy claramente el desempeño de estas antenas en cuanto a impedancia. Si el triángulo tiene 60 grados, habría una impedancia de 120 ohms, acá, aproximadamente, y se necesitaría en ese caso aproximadamente un volumen 2 S1, para hacerlo bajar a 60 ohms, aproximadamente cercano a los 50 ohms. Si el ángulo es más cerrado, uno podría llegar a los 50 ohms, y en ese caso no necesitaría balón. Y si el ángulo es más abierto, necesitaría balones de mayor transformación, balones de voltaje. Veamos el análisis que hice. Bueno, acá tengo la antenita delta-loop, está alimentada abajo, y tiene aproximadamente 60 grados este ángulo. El triángulo equilátero, los ángulos son de 60 grados. Y aquí está la geometría, no tiene ninguna carga. Y, bueno, hay un cuarto elemento que es muy chiquito, que está aquí abajo. Se los voy a mostrar de todas maneras. Este segmento que está acá, este segmento que está acá, que mide apenas a un centímetro. Entonces, la alimentación está al ladito, a 3 centímetros del vértice. Eso es irrelevante, en realidad. Y vamos a calcular esta antenita. La tengo a 5 metros de altura, el punto más bajo, a 5 metros. Este elemento mide 5 metros, este otro 5 metros y algo, 5 metros y algo. Y este punto está, donde está la alimentación, está a 5 metros de altura, o sea que tendríamos aproximadamente 10 metros desde el cateto superior. Corramoslo entonces, y me da una rueda de 1.07. Es importante ver que aquí lo tengo adaptado a 150 ohms, que vendría a ser aproximadamente un volume 3 es a 1. La ganancia es 8.43. Y aquí está lo gráfico de campo lejano, que en realidad no está tan bien conformado, pero aún así la ganancia es bastante buena. Veamos la ROE. Y efectivamente nos muestra acá el punto mínimo. Y el ancho de banda es bastante bueno, sobre un mega. Muy ancho de banda. Casi 2 megas para un ROE inferior a 2. Vamos a guardar este gráfico. Aquí entonces delta a 15 metros, de la banda a 15 metros a 150 ohms. Voy a poner acá, delta a 150 ohms. Mejor dicho, ahí solamente, 150 ohms. Ahora voy a abrir la otra antena delta. Esta antena es bastante más cerrada acá. Tiene menos de 60 grados. Pero, aquí está la geometría. No tiene ninguna carga. La gracia de esta antena es que va hasta los 50 ohms. Efectivamente, si la corro, llego a un ROE prácticamente uno es a uno. Y yo puedo acá ver el gráfico. No es muy bonito, pero aún así tiene una ganancia bastante buena. Está a 5 metros de altura. Y los largos acá. Este elemento de arriba mide casi 3 metros 70. Y estos de acá mide 6 metros 25. Y 6 metros 25. Muy bien, vamos a guardar este gráfico. Y le vamos a poner acá 50 ohms para acordarnos. Y ahora voy a poner un dipolo para comparación. Esta es la antenita en B invertida. Y cada brazo mide acá 3 metros y medio aproximadamente. Y está puesta a una altura de 10 metros para hacerla comparable. Aquí están los gráficos muy simples, ninguna carga. Y la corremos. ROE bastante buena. Lóbulos no muy bien comportados, de todas maneras. Pero la ganancia es bastante buena, 7.75. Y la elevación también es bastante buena. Entonces, vamos ahora a hacer la comparación. Vamos a guardar este gráfico. Vamos a poner ahí B invertida. Y comparamos. B invertida. La de 50 ohms. Es esta, la roja. 50 ohms. Y cargamos la otra. 150 ohms acá. La verdad es que yo acá no logro apreciar demasiada diferencia. Son bastante parecidos en desempeño. El dipolo, de todas maneras, tiene una ganancia algo inferior. Que puede verse. Pero yo diría que no son dramáticas las diferencias. Debe notarse acá que esto está calculado a 150 ohms. Por lo tanto, por eso la ROE aquí aparece más alta. Porque estoy ahora trabajando con 50 ohms. De tal manera que aquí no se ve gran diferencia. Y aparentemente puede ser recomendable, si es que quiero poner una delta, trabajar con la que me da los 50 ohms. Ok, vuelvo acá a la antena de 50 ohms. Y lo que voy a hacer es variar la altura. Voy a variar la altura y ver cómo cambia el desempeño. Entonces, voy a calcular esta antena a 5 metros de altura. Entonces lo voy a grabar. El gráfico. Voy a poner aquí a 5 metros de altura. Voy a subirla a 7 metros. Lo grabó. 10 metros. Voy a subirla. No, eso era 7 metros. Esta es 10 metros. Esta es 10 metros. Esta era 0,7. Esta es 10 metros. Y voy a bajarla también un poquito. Voy a ponerla a 3 metros. Y vamos a guardar este a 0,3 metros. Y ahora vamos a hacer las comparaciones. Siempre la antena de 50 ohms. Y tenemos acá entonces a 3 metros. Vamos a subir la de 5 metros. Vamos a subir la de 7 metros. Y subimos ahora la de 10 metros de altura. Hay cambios notables en todo caso. Lo curioso es que la antena de 3 metros de altura, más cerca del suelo, tiene una mejor forma. ¿Cierto? Una mejor forma del lóbulo. Y la antena que está más alta, tiene un lóbulo que presenta mayor eje. PIX. ¿Cierto? Logrando efectivamente la mayor ganancia. Efectivamente, aquí muestra la mayor ganancia. La diferencia tampoco es dramática. Pero el ángulo de radiación, sin embargo, cambia bastante la forma del lóbulo. A pesar de que la ganancia no es dramática la diferencia. Y respecto a la rueda tampoco hay diferencias. Eso es, amigos. Saludos desde la ciudad de La Serena. XQ2 Charly Gold.